¡Fue! 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 Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta vez vamos a hacer el tag del amigo, o del amiga, vamos a decir. Les presento aquí a mi amiga Andrea Nicho Levan. Un aplauso. No creo que ya la conocen, la han visto de mis stories, de Instagram, fotos, etc. ¡Vamos a empezar! A ver, dice ¿cuál es su nombre completo? ¿Quién piensa? Ya yo. El nombre completo de esta niña es Wendy Zulka Kiste. ¡Muy bien! El nombre completo de Andrea es súper largo, pero lo sé porque es el colegio, era como la lista, ¿no? El nombre de Andrea... ¡Obvio! Andrea, Yadira, Lévano, no. Andrea, ya me equivoqué. Andrea, Nicho, no. Espérate. Andrea, Yadira, Lévano. Solito se confunde. Andrea, Yadira, Nicho, Lévano. ¡Aplausos! ¿Tienes mascotas? A ver, Andrea tiene una rata de un cuarto. ¡Tenía! ¿Y en esta? No, pues, ¿tienes su decisión? ¡Sí, te lo dije! ¡Andrea! Wendy no le gustan los animales mucho, así que nunca. O sea, no los odio, en verdad ha estado acompañadas a favor de animales, pero no, es que lo que pasa es que por trabajo, cuando me voy de viaje, mi mamá no tiene tiempo, estamos con mi hermanita, entonces no hay mucho tiempo. Dice, ¿cuál es su comida favorita? A ver, ¿la comida favorita de Nere? Me come de todo, ¿sí? Espérame. ¿El sushi? No. Me encantan la onda, ya los maquis, ya me estoy acercando, ¿viste? Ya, pues, sí. ¿Te encantan los tacos? No, pero es de México, pues. Pero acá el maquis tampoco es peruano, pero lo bueno aquí. También aquí venden tacos. ¿Y a qué más? ¿Cómo la té? Sí. También, también, me encantan las naves, Andrea, me encantan las naves. Ah, las naves. Claro. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita... Sí, no tuya. Ay, cierto. Harry Potter. Ah, está bien. Sí. El tuyo es... ¿Quién sabe? Sí, lo sé, por eso. Mira, ¿cuál es tu cantante favorita? Ay, obviamente, o sea, ay, no, esta pregunta está de más. La agrupación de Andrea favorita es BTS, o sea, no hay otro. Todo el tiempo para hablando de BTS, de que se presentaron los Beatles, de que se presentaron los Grammy, de que se presentaron música. Me sorprende que lo sepa. Y a ella le encantaba y le siguen cantando Panda hasta ahora, lo canta, lo sufre todo. Que vuelva a Parla. Ya, ¿cuál es su serie favorita? Está seguro que es una de muerte y de sangre, ¿no? La casa de papel, no sé. Ah, te invito. Ya. El tuyo es My Girl, ¿no? No. ¿Cómo se llamaba? The New Girl, Andrea. The New Girl. The New Girl. También me gusta The Virgin. Sí, Jane The Virgin. ¿Tienes hermanos o tengo hermanos? Andrea tiene hermanastro. No sé sus nombres, pero sé que tiene hermanastro. Tiene una pequeña hermana. No, es una lindura, es una chiquito. Lady. Muy bien. ¿Cuándo es? Nuestro cumpleaños. Oh. No, no. Es el año del taller. A ver, ¿qué piensa Andrea? Ya, Wendy siempre lo ha dicho y siempre me ha molestado por los miteros dos patitos. Sí, sí, porque siempre te acuerdes. El 22 de abril. Muy bien. ¿De qué año? El 926. Muy bien. No había fanado de nada. El cumpleaños de Andrea, espero no equivocarme, rayos. Se equivocó como mal. Es el junio. Ya. No sé si es el día de ahora. Es el 5 de junio. Sí. De 1995. Sí. ¿Cuál es la cosa que más odia? Odio. Andrea odia lo bofado. Todos los atajados que ven con los atajados han hecho esto odian. Jajaja. Odia todo lo piqui. También odia. Jajaja. Jajaja. Tú odias todo lo que es alcohol. Jajaja. No le gusta tomar, no le gusta nada. ¿Cómo me describirías en una palabra? Amable. Paciente. Mucho buena palabra. Mucho paciente. Sí, mucha paciente. Comía demasiado. Así. Perseverante. Y. Solidaria. Bien. Bien. ¿Cuál es tu actriz favorita? Oh, mía, el actriz favorita. Uy. Andrea es... Sandra Bullock. Y a Julia Robert. Muy bien, gracias, Adelon. Ya, ¿cuál es el nombre de nuestras madres? Ya. Su mamá se llama Linda. Ya. Y yo supongo que es Lema. Sí. Jajaja. Su mamá se llama Lidia, casualidad L. L. Y supongo que se llama... Jajaja. ¿Dónde nació? ¿Dónde naciste? Allá. Andrea siempre lo repite. Amaste. Listo. Nació en Miraflores. Igual y nací en San Juan de Miraflores. De Miraflores. Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver. De María Exiliadora. ¿Y a cuándo y dónde fue que nos conocimos? Pues en el colegio. Fue en primer año de secundaria. Sí, primer año de secundaria. Primero año de secundaria. Recuerdo, Andrea, toda callada, tímida, dark. Veamos las nerds también. Bueno, Andrea no. Ella es la única nerd. Ay, qué lindo. Y vestida y verán. Estábamos en el tercer puesto, ¿no? Sí. ¿Alguna recuerda juntas? Pues hay muchos, ¿no? Yo creo que el que más recuerdo es que viajamos por el beauty de No Quiero Acorderte. Fue muy lindo. Y conocimos la nieve. Sí. Cayó la nieve. Creo que era algo que lo esperábamos. Sí. No esperábamos, de verdad. Supuestamente íbamos a hacer una escena de campamento. Ajá, era una laguna. Ajá, era una laguna y cayó nieve. De la nada. De la nada. Y fue hermoso, hermoso. Sí, me encantó. ¿Cuándo fue la última vez que salimos? Pues la última vez que salimos fue a la playa. ¿Vieron mis stories? A la playa, ahí a tomar sol. ¿Cuáles son nuestros apodos? No te acuerdas, no te acuerdo. Pues estamos, no te acuerdas. Nicho, Nacho come Takacho, el Tacho con su macho. ¿Qué más era? Y se casó en Wacho. ¡Ya! Recuerdo una canción. Alguien le decía, es que como se apellase Nicho le decía Nacho, Takacho. Takacho, ¿no? Hasta ahora, hasta mi mamá le dice Takacho. Bueno, a Wendy como todo el mundo le ha dicho la tetita. Siempre la molestó. Siempre la molestó. Todo el colegio. Israel, Israel. ¡Qué bonita es Israel! Pero más general siempre es como la tetita. ¿Quién se demora más en arreglar? Ah bueno, eso está más que claro. Dilo de otra. Estos niños se demoran un montón. Pero es que claro, me tengo que producir. O sea, me tengo que maquillar, me tengo que peinar. ¿No la han visto su maquillaje? Andrea, por favor. Soy igual. Fue muy tecisa, creo que es un problema. Me demoro mucho pensando en quién me voy a poner. Eso. ¿No? ¿Quién es más taldona? Yo también. Trepate. Sí, también. Alguna vez tú también llegas tarde, Andrea. Yo también. Yo también. Algo que te guste desde la otra. Estoy paciente, o sea, tiene un carácter muy pasivo. O sea, cualquier cosa, siempre como que me calma. O sea, estoy nerviosa, así, no, estamos así como yo estoy tensa, así. Y Andrea, cálmate, así como... Sabe tranquilizarme. Sí, creo. Me gusta que contigo puedo ser un niño otra vez. Sí. O sea, siempre, por ejemplo, soñé con mi cuarto así súper pink y eso. Sí, le encanta. Como estilo colonial. Tampoco le he dicho que era lo rosado, por eso como mi cuarto es verde jade. Entonces quise darle como el toque con la almohada. Creo que a todos nos gusta. O sea, para pijamadas. Pues estamos bien, ya habíamos muchas cosas. Sí. Lo conocemos desde el colegio. Y me ha acompañado muchas cosas a filmar videoclips. Me ha acompañado a comprar ropa. Andrea, por favor. Esperamos algún día viajar juntos también a otro país. Ojalá se pueda. Y nada, muchas gracias por venir, Andrea. Y la voy a seguir en sus redes sociales. Que también este video es en YouTube. ¿Cómo se llama tu canal? Alichu. Alichu. Suscríbanse a mi canal. En su canal. Y nada, pueden seguirme, darle like, pueden comentar. Si quieren más de sus videos, como para que me conozcan más, ¿no? Creo que es importante. Mucha gente me lo pedía. Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba wensurka. En Facebook como wendysurkaoficial. En Twitter como arroba wendy-oficial. Y en mi canal de YouTube, por supuesto, como wendysurka. Un beso para todos.